Buenos días. Mañana es 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, y hoy las Juventudes Socialistas de Euskadi presentamos nuestra campaña bajo el lema Rompe la Tendencia, que busca concienciar sobre la importancia de la prevención y el control. Como bien sabéis, el 1 de diciembre es un día crucial para poner el acento en conocer bien una enfermedad que quienes la padecen son de forma generalizada estigmatizadas y discriminadas por el desconocimiento acerca del VIH, sus consecuencias y sus vías de transmisión. Según ONU-Sida, el 46% de los diagnósticos son tardíos. Un tercio de las personas infectadas desconoce su estado serológico y se estima que hay en España entre 20.000 y 30.000 personas sin diagnosticar. Estos datos ponen de relieve que la labor de concienciación y de información, así como de educación sexual de calidad, en la que se informe bien y de forma pedagógica sobre las ETS y el VIH en particular, son primordiales. El diagnóstico precoz favorece la posibilidad de reducir la carga viral y, además, junto al uso del preservativo, evita nuevas transmisiones. Es fundamental hacerse el test, aunque se crea que es imposible estar contagiado. Para concienciar sobre este tema, mañana, 1 de diciembre, realizaremos nuestro reparto de esta campaña en las tres provincias vascas. Concretamente, en Errentería será a las cinco y media en la calle Morronguieta 12, en Bilbao a las siete y media en la calle Pozas y en Vitoria a las siete y media en la Plaza General Loma en el Monumento La Mirada. Y, finalmente, agradecemos que esté hoy con nosotros apoyando nuestra campaña Teresa de la Espada, secretaria de Movimientos Sociales, Gestión de la Diversidad e Igualdad del Partido Socialista de Euskadi, con la cual os dejo a continuación. Gracias, Julia. La verdad es que nos sumamos, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra se suma un año más a la conmemoración que impulsa Naciones Unidas en todo el mundo para conmemorar el 1 de diciembre, como Día Mundial de la Lucha contra la Sida. Lo hemos hecho otras veces y lo volvemos a hacer esta vez, este año. Y este año, ONU-Sida pone un lema que tiene enorme trascendencia a nivel mundial y creemos en él. Mi salud, mi derecho. Ya que, tal y como establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas, sean quienes sean y vivan donde vivan, tienen derecho a la salud. Prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados, de una manera u otra, con la salud. Así que alcanzar dichos objetivos, entre los que se incluyen poner fin a la epidemia de Sida, dependerá en buena medida de conseguir garantizar el derecho a la salud. El Partido Socialista Euskádico, Euskádico Esquerra, coincide con los planteamientos de Naciones Unidas y suscribe el hecho de que solo se podrá poner fin al Sida como amenaza para la salud pública si los derechos se tratan como una prioridad de la salud mundial. Los datos, como ha demostrado y ha hablado Julia, los datos epidemiológicos muestran que debemos continuar con la lucha y debemos continuar con la prevención y el acceso a la asistencia de todas las personas y además muestran con crudeza las enormes desigualdades mundiales que se producen. Mientras hay países, los países del norte, que han conseguido controlar la enfermedad y convertirla en una sintomatología crónica, todavía hay países, en los países del sur, donde las personas mueren víctimas del Sida. Y esto, entre otras muchas cosas, por eso nosotros ponemos también la mirada de igualdad. Y la mirada de igualdad es que además, en esos países, los países del sur, las mujeres son las grandes perjudicadas del Sida. Ellas son las grandes víctimas contagiadas en relaciones sexuales, muchas veces ni deseadas ni consentidas. Por eso, nosotros nos sumamos, rope la tendencia, el hashtag que pone en funcionamiento las juventudes del Partido Socialista en Euskadi, pero también el hashtag que pone en funcionamiento la ONU, que el Partido Socialista Obrero Español también se suma a la campaña My Rights to Health para promocionar la información del derecho a la salud. Los socialistas y las socialistas queremos reconocer y agradecer el esfuerzo y el magnífico trabajo que nuestros profesionales sanitarios vienen desempeñando en el tratamiento y la prevención, todas las ONGs que han estado trabajando hasta ahora y todas las organizaciones sociales que luchan con intensidad. Y el Partido Socialista, a través de sus juventudes, exactamente lo que hace es poner en marcha una campaña para seguir impulsando la necesidad de prevenir cualquier costumbre, conducta, comportamiento sexual que tenga que ver exactamente con la transmisión del virus VIH y Sida. Y nada más, si queréis alguna pregunta, queréis... ¡No, nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Au ti! ¡Suri! ¡No, nada más!